Descienden los ingresos en las plantas de los hospitales, sin embargo la situación de las unidades de cuidados intensivos todavía es muy complicada. Se nota en el Hospital Reina Sofía, donde las cifras de enfermos críticos se han reducido en un 30%, pero los que continúan ingresados son pacientes de muy larga estancia. Hemos llegado a tener aproximadamente hasta 30 pacientes y ahora mismo ha disminuido, estamos en torno a 21, ha disminuido un 30%, ha disminuido la ocupación. Lo que pasa es que son pacientes ya los que van quedando de esta ola, que esta ola ha sido muy importante, son pacientes de muy larga estancia. Casi todos los que nos quedan están intubados, o sea, todos están intubados o tienen traqueotomía. Afirma el doctor Pardo que la difícil situación por la que acaban de pasar los profesionales de las UCIs se debe a la gran cantidad de ingresos que han tenido en tan poco tiempo y no a que la tercera ola haya atacado más fuerte que las dos anteriores. La segunda ola empezó en agosto y desde agosto hasta mediados de diciembre, consideramos que eso era la segunda ola, hubo un escalonamiento en los ingresos. Pero ahora es que ha sido desde la última semana de diciembre hasta aproximadamente el 20 y tantos, 30 de enero, ha habido una cantidad de ingresos muy importante. Los ingresos en este último periodo prácticamente se triplicaron respecto a las anteriores olas, provocando que los sanitarios llegaran al límite de sus fuerzas. La verdad es que el personal está como todo el mundo, todo el mundo está cansado, pues nosotros igual, estamos cansados de la situación. Lo que pasa es que, bueno, pensando, pensando de que llegarán tiempos mejores, vamos sobrellevándola. Confían en que los casos continúen reduciéndose, apelando a la responsabilidad de toda la población.